¡Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México! Amigas, amigos... ¡Mexicanas, mexicanos! Hoy se cumple un año del triunfo de nuestro movimiento. Fue la victoria de todo un pueblo, de nuestros antepasados. De quienes tenemos la dicha de continuar en este proceso de transformación y de vivir para contarlo. Fue un triunfo para los niños mexicanos. Niñas, a quienes tenemos el deber de dejarles el legado de una nación feliz. Ese triunfo es fruto del trabajo de muchos hombres y mujeres del campo y de la ciudad que encarnaron con perseverancia la voz por la justicia. Una voz que creció en el tiempo hasta convertirse en voluntad colectiva y mayoritaria. Nuestro movimiento ha trascendido porque surge de ideales y principios. Se rige por ellos y no limita su propósito a un simple cambio de gobierno, sino que tiene como objetivo superar para siempre el régimen corrupto y despiadado que prevalecía. Se trata de un desafío mayor, pero de algo verdaderamente fecundo, de construir una patria nueva, más justa, próspera, democrática, libre, pacífica, fraterna y soberana. Hoy, a 12 meses exactos de esa hazaña colectiva, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso de no fallarle al pueblo de México. Venimos, venimos a rendirles cuentas con absoluto apego a la verdad. ¡Fuerza a todos! 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 Con lo conseguido en siete meses bastaría para demostrar que el cambio de gobierno no ha sido más de lo mismo, que por el contrario está en marcha una profunda transformación de la vida pública de México. En esta ocasión, para explicar cómo vamos, no voy a detenerme en la elaboración de ideas y conceptos, sino que iré al grano, a lo concreto. Siempre he pensado que la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, pero ahora son tiempos de hechos, no de palabras, como decía el revolucionario mexicano que más admiro, el general Francisco J. Mújica. Empiezo, pues, por informarles que ya no se tolera ni se permite la corrupción desde la presidencia de la República. Están prohibidos el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica propia del antiguo régimen. Se redujo el robo de combustible en 94% y con eso nos vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos. Se resolvió el problema de abasto de gasolinas y, como ya dijimos, prácticamente se acabó con el famoso huachicol. La corrupción y el fraude electoral fueron reclasificados como delitos graves. Ya se canceló la condonación de impuestos apotentados e influyentes. Desapareció el Estado Mayor Presidencial. Y a los 8 mil elementos de élite que cuidaban al presidente pasaron a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora muchos a la Guardia Nacional para proteger al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Sigo recorriendo el país sin guardaespaldas porque considero que quien lucha por la justicia no tiene nada que temer. También dejó de existir el CISEN y los opositores a nuestro gobierno no son espiados como era antes. Se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de austeridad republicana. Con ello se aplicará, mejor dicho, se seguirá aplicando el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El funcionario debe ser siervo de la nación y tendrá que acostumbrarse a vivir en la justa medianía. El gobierno no es para hacerse ricos, el gobierno es para servir al pueblo. Se suprimió la pensión de 5 millones de pesos mensuales a los expresidentes de la República. Ya no hay atención médica privada ni cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Solo con estas dos medidas nos ahorramos 10 mil millones de pesos. No se han comprado vehículos nuevos para funcionarios públicos. Por el contrario, se vendió la flotilla de camionetas y carros de luco y lo obtenido se entregó a dos municipios pobres de Oaxaca. Bajaron los sueldos de los altos funcionarios públicos y aumentaron los de los trabajadores de base y sindicalizados. Ya nadie gana 700 mil pesos mensuales como sucedía en gobiernos anteriores. Ahora ningún funcionario puede recibir más que el presidente de la República y yo me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el expresidente Peña. Aumentó el salario mínimo en 16%, algo que no ocurrió en los 36 años del periodo neoliberal. Están en venta 72 aviones y helicópteros que usaban funcionarios públicos. También está en subasta en California bajo la supervisión de la ONU el lujoso y extravagante avión presidencial. Todo lo confiscado a la delincuencia común y a la de cuello blanco se regresa a la gente a través de una institución denominada Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Se redujo el gasto en publicidad del gobierno en 50%, lo que representa un ahorro de 4 mil millones de pesos. Se realizó la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de este año 2019 y se obtuvo un ahorro de 2 mil setecientos millones de pesos. Hasta hoy en compras del gobierno hemos obtenido ahorros por 113 mil millones de pesos. Todos los secretarios de Estado hicieron pública su declaración patrimonial y se creó una página de internet para consultar la nómina de todos los servidores públicos. No se han realizado adquisiciones de equipos de cómputo, que eran una importante fuente de corrupción. Solo los integrantes del gabinete ampliado cuentan con secretarios particulares. Se eliminaron los cargos de asesores y de directores generales adjuntos, así como los delegados de las dependencias del gobierno federal en los estados. Ya no existe el Consejo de Promoción Turística que manejaba sin honestidad ni transparencia los impuestos cobrados a visitantes extranjeros. Ahora esos fondos, alrededor de 8 mil millones de pesos, se destinan a la construcción del Tren Maya y la promoción turística quedó a cargo de las embajadas y de la Secretaría del Ramo. También desaparecieron 51 oficinas de ProMéxico en el extranjero. Firmamos un acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos Especiales y Transparencia enfocado a este acuerdo a erradicar la corrupción en los procesos de licitación y contratación y contratación de obras. No hemos aumentado impuestos en términos reales y no se han creado impuestos nuevos. No ha crecido ni crecerá la deuda pública. La inflación ha bajado de 5.3 a 4.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. En los 43 municipios de la zona libre de la frontera norte, se redujo el IVA a 8 por ciento y el impuesto sobre la renta a 20 por ciento. Se aumentó el salario mínimo en esa franja fronteriza al doble. Y hoy cuesta menos la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad. En todo el país no ha habido aumento en términos reales en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la electricidad. Ya se detuvo la caída en la producción de petróleo y se está trabajando en 22 campos petroleros para extraer mayores volúmenes de crudo y de gas asociado. Este año se invertirán 330 mil millones de pesos en la producción de petróleo, de gas y de electricidad. Esto representa un aumento del 50 por ciento con respecto a lo ejercido para la misma finalidad durante el año anterior. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. En cuanto a la inversión extranjera, durante el primer trimestre de este año se captaron más de 10 mil millones de dólares, es decir, 7 por ciento más de lo que llegó en el primer trimestre del año pasado. De diciembre a mayo de este año, las reservas internacionales han crecido en más de 4 mil millones de dólares. También, en mayo, nuestros paisanos, nuestros héroes vivientes, los migrantes mexicanos enviaron remesas a sus familiares por 3 mil 203 millones de dólares. Es el monto mensual más alto en toda la historia. En mayo, el índice de confianza del consumidor se ubicó en 110 puntos, como no se había visto en las últimas dos administraciones. en ese mismo mes las tiendas de autoservicio y departamentales reportaron un incremento de 5.4 por ciento en las ventas. Es buena e indispensable la relación con los empresarios del país. Hace poco firmamos con las organizaciones del sector privado un acuerdo para hacer efectivo el Estado de Derecho, combatir la corrupción e impulsar el crecimiento económico. El Consejo Mexicano de Negocios se comprometió a invertir este año 32 mil millones de dólares. Inclusive, agradezco que estén presentes empresarios en este acto, en el Zócalo. Todos tenemos que unirnos para lograr el progreso con justicia en nuestro país. En mayo, las exportaciones llegaron a más de 40 mil millones de dólares. Un incremento del 9 por ciento. En el tiempo que llevamos en el gobierno, la bolsa de valores ha aumentado en 3 por ciento. Hemos sido, lo reafirmo, respetuosos de la autonomía del Banco de México. Tenemos finanzas públicas sanas. La recaudación de impuestos aumentó en 4.5 por ciento en comparación con el año pasado. Un dato. En este año, por la confianza de los contribuyentes en el gobierno, se han presentado un millón de declaraciones fiscales más que las realizadas el año pasado. Los ingresos generales del gobierno pasaron de 2 billones 450 mil millones a 2 billones 580 mil millones de pesos. Es decir, un crecimiento del 1 por ciento en términos reales. Aunque poco, la economía está creciendo. No hay recesión. No hay recesión. Y además, ahora, y esto es muy importante, es menos injusta la distribución del ingreso. Es decir, hay más desarrollo y más bienestar. Ya se creó el Instituto de la Salud para el Bienestar, el cual atenderá a quienes no tienen seguridad social. Todo esto para cumplir con el compromiso y también con el mandato constitucional establecido en el artículo 4º de garantizar el derecho del pueblo a la salud. Por eso, reitero, el compromiso de ofrecer pronto, muy pronto, atención médica y todos los medicamentos gratuitos a la población que no tiene seguridad social. Cuando hablo de todos los medicamentos, no solo estoy pensando en el cuadro básico. Digo, todos los medicamentos que necesite el pueblo. En los primeros cinco veces de este año, según el IMSS, el Seguro, se han creado más de 300 mil nuevos empleos, sin considerarlos generados por los programas Sembrando Vida. Ahora, jóvenes construyendo el futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros programas que en conjunto superan el millón de empleos. 7 millones 500 mil adultos mayores, el 88 por ciento del total, han recibido suspensiones de 2 mil 550 pesos bimestrales. El doble de lo que obtenían antes y ahora este apoyo es para todos. Es universal, es universal, por lo que se beneficia también a pensionados del Issste, del Seguro, de la Defensa Nacional, de Marina, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y a otros jubilados. 610 mil personas con discapacidad, en especial niñas y niños. 610 mil personas con discapacidad reciben también una pensión de 2 mil 550 pesos. Y pronto se ampliará este apoyo a un millón de beneficiarios para satisfacción de todos los que estamos aquí, los que no pudieron venir y que lucharon por este cambio. Es importante que sepan que todas las niñas y los niños pobres del país con discapacidad recibirán esta pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales. 197 mil casi 200 mil niñas y niños que estaban en las estancias infantiles reciben su beca de manera directa. Sin intermediarios, 1 mil 600 pesos bimestrales, 3 millones 300 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de familias pobres, también están recibiendo becas y falta entregar a 3 millones más. Se otorgarán becas a todos los estudiantes de nivel medio superior. Hasta el día de hoy han recibido este beneficio 3 millones 40 mil estudiantes. Se han entregado también hasta el día de hoy becas a 2 mil 70 mil estudiantes universitarios, becas de 2 mil 400 pesos mensuales. Y este programa aumentará a 30 mil más. Es decir, contempla entregar 300 mil becas a estudiantes de nivel medio superior. ¿Saben cuánto significa esto? Imaginen todos los estudiantes de la UNAM, es el equivalente, 300 mil becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos que están estudiando en el nivel superior. En total estarán recibiendo becas, 10 millones de estudiantes, lo que significará para este año una inversión de 60 mil millones de pesos. Algo nunca visto en la historia de México, todos los recursos que entrega el gobierno mediante los programas sociales y de bienestar, llegan de manera directa a los beneficiarios de la Tesorería de la Federación, a los beneficiarios. Sin intermediación se acaba el clientelismo y el famoso moche y desde luego la corrupción. ¿Qué digo en las plazas cuando informo sobre este nuevo método de entregar los apoyos a la gente? Digo, nada es que soy de la organización independiente, como se llame, y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, eso ya se acabó. esto tiene inconformes algunos pero ahí se van a ir acostumbrando ya no hay partidas de moches esto me lo aconsejan desde hace algún tiempo me lo vienen diciendo mis asesores me lo dice la gente licenciado si ganamos si triunfamos algún día y se llega al gobierno no nos mande el apoyo a través de los gobiernos entreguen el apoyo de manera directa al pueblo y les estoy haciendo caso ya se canceló la mal llamada reforma educativa y estamos dialogando con maestros de todas las corrientes y con padres de familia para mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles de escolaridad con el nuevo ciclo escolar en dos meses se iniciará el programa la escuela es nuestra que consistirá en entregar de manera directa sin intermediarios a los comités de maestros alumnos y padres de familia de cada plantel educativo el presupuesto indispensable para la construcción la reparación de aulas y el mantenimiento de las escuelas públicas del país ya están funcionando 83 universidades públicas y gratuitas en regiones pobres y marginadas del país donde estudian hasta ahora 7 mil 500 jóvenes y trabajan 460 maestros recuerdo que serán 100 las universidades del sistema educativo Benito Juárez se está reformando el Conacyt también por eso hay nerviosismo se está reformando el Conacyt para orientar sus trabajos de investigación a las necesidades más apremiantes del pueblo y de la nación contrario a lo que se ha dicho se han entregado 9 mil becas más a estudiantes de posgrado se creó el programa de educación física y deportiva para impulsar todos los deportes muy importante el deporte no sólo para la recreación sino para estar bien para tener buena salud el deporte es medicina preventiva lo vamos a impulsar todos los deportes deportes con énfasis en el boxeo la caminata y que cree el béisbol ha sido un éxito la apertura de los pinos al pueblo lo que era la residencia oficial ha sido visitada hasta ahora por un millón quinientas mil personas y ya está el proyecto a cargo del artista Gabriel Orozco para convertir para convertir las tres secciones del bosque de Chapultepec más los terrenos donde se encontraba la fábrica de armas del ejército en un espacio artístico y ecológico con una extensión de 800 hectáreas que pronto será uno de los sitios culturales más importantes del mundo todo esto con la colaboración y el apoyo del gobierno que encabeza nuestra jefa de gobierno Claudia Sheinbaum las Islas Marías dejaron de ser prisión y está en proyecto convertirlas en un centro de educación ambiental para niños y jóvenes que llevará el nombre de muros de agua en homenaje a la novela y a ese gran escritor revolucionario que fue José Revueltas el programa de jóvenes construyendo el futuro es una realidad hasta hoy están trabajando como aprendices más de 600 mil jóvenes jóvenes que antes eran discriminados y tratados como ninis en tres meses más llegaremos a un millón de jóvenes y el próximo año a más tardar en 2021 ningún joven se quedará fuera del trabajo o del estudio nunca más se le dará la espalda a los jóvenes o se les condenará al olvido hasta el día de hoy se han entregado 72 mil créditos a la palabra sin intereses ni papeleos a pequeños comerciantes empresarios artesanos a los que se ganan la vida como pueden este programa continuará creciendo hasta llegar a beneficiar a un millón de personas no sólo porque es necesario atender a quienes no son sujetos de crédito para los bancos o son presa de usureros sino porque tenemos la convicción estamos convencidos que de esta manera otorgando créditos a los de abajo a las pequeñas medianas empresas comercios talleres artesanales apoyándolos con créditos sin intereses se puede reactivar la economía desde abajo y con la gente ya recibieron su apoyo para la siembra un millón doscientos mil comuneros ejidatarios y pequeños propietarios y por primera vez se dará una ayuda igual en efectivo a todos los cañeros y cafetaleros del país los almacenes y centros de acopio de liconza y liconza ya están comprando a precios de garantía maíz frijol arroz trigo y leche a pequeños productores además las cerca de 33 mil tiendas y lecherías de liconza y liconza ofrecen a precios vacos en comunidades y colonias pobres del país la canasta básica de alimentos y artículos de primera necesidad esa canasta básica ya aumentó de 23 a 40 productos en 15 días se termina de entregar el fertilizante gratuito a todos los productores del estado de Guerrero estamos por definir si se constituye una empresa para producir en México los fertilizantes que actualmente estamos importando para ello se están haciendo rigurosos análisis de costo beneficio porque en la compra de las plantas existentes como es de dominio público hubo muchos y evidentes hechos de corrupción me llena de felicidad informar aquí el corazón político económico cultural de México por la enorme importancia ecológica económica y social que tiene me llena de satisfacción decir que está funcionando muy bien está marchando como se pensó el programa sembrando vida ya se están sembrando que se escuche bien que se escuche lejos porque decían que no era posible ya se están sembrando 560 mil hectáreas de árboles maderables y frutales tengo que agradecer al ejército porque para sembrar estas más de 500 mil hectáreas se necesitan millones de plantas y se están produciendo esas plantas en viveros de la Secretaría de la Defensa Nacional no sólo es sembrar más de 500 mil hectáreas de árboles maderables y frutales es que de esta manera se da empleo están trabajando ya 224 mil jornaleros son empleos permanentes no temporales 224 mil jornaleros que ganan 5 mil pesos mensuales para cultivar sus propias parcelas el año próximo rebasaremos el millón de hectáreas y la suma de empleos llegará a casi 500 mil trabajadores hombres y mujeres ha quedado prohibido el uso de semillas de maíz transgénico también aunque sea polémico tenemos que actuar de manera consecuente no vamos a explotar hidrocarburos mediante la práctica de fracking se tomó el acuerdo de cancelar la mina de los cardones en Baja California Sur y convertir esa área en reserva natural protegida en febrero se firmó un acuerdo con la UNESCO para supervisar la calidad de agua en la termoeléctrica de Huesca Morelos y se llevó a cabo una consulta para ponerla en operación es una obra que se hizo en los gobiernos anteriores sin embargo se generó un movimiento de protesta se terminó prácticamente la obra y faltan 100 200 metros para conectarla y que esa planta termoeléctrica se utilice ya se invirtieron alrededor de 20 mil millones de pesos por eso se llevó a cabo la consulta el resultado fue que se utilice esa obra y no se pierda la inversión sin embargo están pendientes de resolverse amparos y juicios legales y no queremos atropellar a nadie como decía el presidente Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho se han entregado 13 mil 600 novillonas y mil sementales del programa de crédito ganadero a la palabra en beneficio de más de 4 mil pequeños productores el programa de fomento a la pesca ha beneficiado a 27 mil pescadores que han recibido un apoyo de 7 mil 200 pesos cada uno se creó el instituto nacional de los pueblos indígenas los programas de bienestar a nivel nacional ya están llegando a 3 de cada 10 hogares de México pero en comunidades indígenas 8 de cada 10 hogares ya están recibiendo los beneficios y a finales de año serán todos los hogares de las comunidades indígenas cumpliremos a cabalidad del criterio de atender y respetar a todos los mexicanos pero se dará preferencia a los humildes a los más necesitados porque por el bien de todos primero los pobres avanza la construcción de caminos de concreto en los municipios de Oaxaca esta es una experiencia extraordinaria se está trabajando en 45 caminos y en este mes se abrirán 50 frentes más en qué consiste este programa que les invito a todos a conocer y a evaluarlo entregamos los recursos a las autoridades de usos y costumbres de manera directa ellos manejan con honestidad el presupuesto y se da empleo a la gente de los mismos pueblos no se usa maquinaria sofisticada picos palas revolvedoras uso intensivo de mano de obra con estas pequeñas pero importantes obras se aminora la migración y se fortalece la vida familiar y comunitaria esto es parte de lo que queremos llevar a cabo pronto muy pronto lo que queremos que se convierta en realidad un sueño que queremos que se convierta en realidad queremos que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació donde están sus familiares sus costumbres sus culturas que el que quiera emigrar que lo haga por gusto no por necesidad que la migración sea opcional no forzada el programa de mejoramiento urbano en colonias populares de ciudades fronterizas y de centros turísticos ha llevado a cabo cuatro mil novecientas acciones de vivienda y están por iniciar los trabajos de introducción de agua drenaje pavimento escrituración que es muy importante y otros servicios en catorce ciudades del país en cuanto al programa de atención a damnificados por los sismos informo que se han otorgado apoyos para vivienda a cinco mil ochocientas familias están en proceso de reconstrucción escuelas y centros de salud así como la restauración de iglesias y otros espacios que forman parte del patrimonio histórico nacional el infonavit ha reestructurado hasta ahora cuarenta y seis mil créditos en beneficio de trabajadores que pagaban y pagaban y cuyas deudas crecían en vez de bajar además de este programa que será permanente se acordó que a quienes hayan pagado el noventa por ciento de su crédito se les condonará el resto y podrán recibir de inmediato su escritura asimismo hemos hecho el compromiso de que nadie será desalojado de su departamento o de su vivienda el viernes pasado se aprobó la creación del banco del bienestar que tendrá sucursales hasta las comunidades más apartadas del país la oficina de atención ciudadana de palacio nacional atiende un promedio de cuatrocientas cincuenta personas diarias ahora te voy a escuchar y atender a ti si me esperas un poquito desde que soy presidente he celebrado ciento veintidós asambleas informativas y he recogido los sentimientos de la gente por pueblos regiones y entidades del país está en marcha el más importante programa de conservación de carreteras que se haya realizado en los últimos tiempos a este fin se están destinando veinte mil millones de pesos para el mantenimiento de más de cuarenta mil kilómetros de caminos a la fecha se han concluido diez obras de infraestructura carretera que incluyen cuatro puentes un tramo de carretera dos adecuaciones viales dos entronques y un libramiento se están construyendo caminos rurales y alimentadores con una inversión de nueve mil millones de pesos aquí destaco entre otros el camino de Badiraguato Sinaloa a Guadalupe y Calvo Chihuahua de Tamazula a Canelas Durango de Jesús María Nayarit a Mezquital Durango y está por iniciar el de Tayoltita Durango a San Ignacio Sinaloa destaco también que se reinició la construcción de las carreteras que llevaban diez años sin terminar en Oaxaca una de Oaxaca a Puerto Escondido y la otra de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec se terminará a fin de mes a fin de este mes el túnel emisor oriente que tomó más de diez años construirlo y significó una inversión total de treinta mil millones de pesos con esta obra se evitará inundaciones en una buena parte del Valle de México también se terminará este año el tren ligero de Guadalajara y se continúa construyendo y se va a terminar el tren Toluca Ciudad de México están en proceso de reconstrucción o por reiniciar las presas Pilares en Sonora la Picachos y Santa María en Sinaloa la Libertad en Nuevo León Chihuero en Michoacán y Zapotillo en Jalisco entre otras está en marcha el programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec ya iniciaron los trabajos de ampliación del puerto de Salina Cruz también inició el trabajo de mejoramiento de las vías del ferrocarril interoceánico y la modernización de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz hay un avance del 80% en la modernización de la carretera a Cayucan a La Ventosa también se están rehabilitando las refinerías de Tula Salamanca Madero y Cadereita ya se inició la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso Tabasco a finales de este mes iniciará la licitación para la construcción del Tren Maya se canceló como ustedes saben porque ustedes lo decidieron se canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco por razones técnicas económicas ambientales y por falta de transparencia el espacio donde se iba a construir el aeropuerto se convertirá en un parque ecológico y se rescatará el lago Nabor Carrillo entre otras acciones a más tardar en este mes comenzarán los trabajos del aeropuerto general Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía se ha demorado el inicio de esta obra ya tenemos todo el proyecto se ha demorado el inicio de esta obra porque nuestros adversarios quieren detenerla con una lluvia de amparos y estamos siendo cuidadosos en el proceso de autorización del estudio de impacto ambiental con el propósito de no darles ningún pretexto para que continúen esas campañas de sabotaje legal se inició la rehabilitación de pistas e instalaciones en el actual aeropuerto de la ciudad de México todos los días desde las 6 de la mañana presido la reunión del gabinete de seguridad para dar seguimiento al fenómeno delictivo avanzar en la construcción de la paz y reconstruir la seguridad de los mexicanos no se tolera que se oiga bien no se tolera la tortura ni ninguna otra violación a los derechos humanos estamos dedicando tiempo y recursos a la búsqueda de desaparecidos por la violencia no descansaremos hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa ni el ejército ni la marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada ya no se permiten razias ni masacres ni la desaparición de personas el Estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos en vez de ello se garantiza trabajo y bienestar a los jóvenes se castiga el contubernio y la impunidad y se está procurando una mayor seguridad pública para la población se reformó la constitución y se creó la guardia nacional para garantizar la seguridad pública esta nueva institución inició ayer sus operaciones para atender 150 regiones del país con 70 mil elementos aquí quiero agradecer en el zócalo de todo corazón quiero agradecer el apoyo y la lealtad de los soldados y marinos que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos y con el uso adecuado regulado de la fuerza no olvidemos el marino y el soldado es pueblo uniformado se está brindando protección a 321 periodistas y a 582 personas defensoras de derechos humanos han sido puestos en libertad hasta ahora 45 presos políticos se rescatarán los restos de los 63 mineros que fallecieron en la mina pasta de conchos Coahuila se está creando una empresa de telecomunicaciones del gobierno de la república para garantizar los servicios de internet a todos los pueblos de México ya se presentó la propuesta al Congreso de la Unión para reformar el artículo 35 de la Constitución y quitar todos los obstáculos en la celebración de las consultas ciudadanas también está en manos de los legisladores están en manos de los legisladores las iniciativas que presentamos para la revocación del mandato y la eliminación del fuero al presidente y a los altos funcionarios públicos de lunes a viernes a las 7 de la mañana hemos realizado hasta ahora 145 conferencias de prensa libres y abiertas a todos los medios para garantizar el derecho del pueblo a la información se declaró la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República y en este caso como con otros poderes he sido respetuoso de su independencia además considero que el fiscal general Alejandro Germanero es un hombre íntegro y le tengo confianza como ciudadano ya está funcionando el sistema de protección civil la política exterior del país se apega a los principios establecidos en el artículo 89 de la Constitución los recuerdo esos principios la autodeterminación de los pueblos la no intervención la solución pacífica de las controversias la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales la igualdad jurídica de los estados la cooperación internacional para el desarrollo el respeto la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales hemos establecido una relación amistosa y de respeto con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos y esto este proceder nos ha permitido evitar la confrontación que no consideramos conveniente para nadie hace unos días superamos una posible crisis económica y política mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación en la ley de la materia sin violar derechos humanos y rescatando como todo acuerdo rescatando a nuestro favor el reconocimiento de que se atenderá este asunto sin usar la fuerza sin usar medidas coercitivas sino creando oportunidades de trabajo y bienestar para la gente en sus lugares de origen es decir en los países hermanos de Centroamérica y en nuestro país Antier concluyó la reunión del G20 en Osaka Japón y en el documento final de esta cumbre los países miembros adoptaron la propuesta nuestra la propuesta mexicana de atender la migración a través de la cooperación para el desarrollo ya se ratificó el tratado comercial entre México Estados Unidos y Canadá se ha garantizado la libre manifestación de ideas el derecho a disentir la libertad de creencias y la libertad de prensa reitero para que nadie se confunda no luchamos para construir una dictadura luchamos para construir una auténtica una verdadera democracia estamos a favor del diálogo de la tolerancia de la diversidad y del respeto a los derechos humanos actualmente se distribuye la cartilla moral escrita por Alfonso Reyes porque creo sinceramente que la transformación no sólo significa lograr el bienestar material sino también lograr el bienestar del alma fortalecer valores culturales morales espirituales espirituales y ya inició el programa de rescate de la memoria histórica porque el que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va nosotros tenemos una historia extraordinaria que viene de lejos y es nuestra inspiración somos universales pero no tenemos que ir a buscar ejemplos al extranjero ya nos enseñaron nuestros antepasados cómo luchar por la libertad por la justicia por la democracia y por la soberanía de la nación de una vez aquí en el Zócalo esto lo acabo de escribir porque se me estaba pasando les invito a todas y a todos ya aunque falta pero por anticipado les invito a celebrar como nunca aquí en el Zócalo el 15 de septiembre el grito de independencia ya se presentó la estrategia para el fomento a la lectura y el fondo de cultura económica está editando libros de grandes escritores a precios accesibles elaboramos un nuevo plan de desarrollo completamente distinto a los aprobados en el periodo neoliberal el nuestro tiene como propósito atender las demandas del pueblo desterrar la corrupción y la impunidad las políticas gubernamentales ya no están sometidas a las recetas impuestas desde el extranjero ni se considera que las privatizaciones sean la panacea además se establece que se establece el criterio de separar el poder político del poder económico y que el gobierno de la república el gobierno represente a todos los mexicanos no sólo a una facción o a una minoría amigas y amigos ya estoy por terminar este discurso porque apenas estamos iniciando con la transformación de México podría seguir enumerando otras acciones realizadas pero ya me llevé tiempo pero considero que es suficiente con lo narrado lo cierto es que hemos trabajado con intensidad y vamos avanzando se han cumplido 78 de los 100 compromisos que hice en esta plaza hace 7 meses 78 de 100 posiblemente nunca al comienzo de un gobierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo sin embargo tenemos pendientes por ejemplo falta mejorar ya hice el ofrecimiento pero falta que se cumpla falta mejorar el sistema de salud debe crecer más la economía y todavía y todavía se mantienen los mismos niveles de violencia que heredamos del antiguo régimen aunque estoy seguro que pronto muy pronto obtendremos más y mejores resultados en la atención de estos y de otras necesidades y preocupaciones de nuestro pueblo a 7 meses de haber iniciado el gobierno les expreso con toda mi sinceridad que me siento optimista pienso amigas y amigos que este mismo año a más tardar en diciembre terminaremos van a decir que no se puede si se puede en este mismo año terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto y quedarán en este mismo año construidas las bases para la transformación política de México les confieso que mi activismo mi loca pasión tiene un fundamento racional aunque no lo piensen así mis adversarios considero que entre más rápido consumamos la obra de transformación más tiempo tendremos para consolidar y convertirla y convertirla en hábito democrático en forma de vida y en forma de gobierno creo que debemos de trabajar deprisa y con profundidad porque si desgraciadamente regresara regresara al poder el conservadurismo faccioso y corrupto toco madera si desgraciadamente regresara al poder el conservadurismo faccioso y corrupto ni siquiera en esa circunstancia podrían podrían adversarios dar marcha atrás a lo establecido y ya logrado en beneficio del pueblo si forjamos una conciencia colectiva sustentada en el amor la justicia y la honestidad nadie podrá revertirla imaginen si el pueblo les permitiría que la corrupción volviera a ser considerada como delito no grave o que se tolerara de nuevo la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes como se hizo por décadas o que el gobierno volviera a ser un mero comité al servicio de una pequeña minoría de políticos corruptos y traficantes de influencia en tanto que la mayoría de los mexicanos se empobreciera y resurgiese la miseria pública por eso vamos a apurarnos para establecer las bases de la transformación por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros las nuevas generaciones amigas y amigos este proceso no tiene retorno ni un paso atrás nada de titubeos o medias tintas una cosa es actuar con prudencia evitar la confrontación y garantizar las libertades que son sagradas y otra cosa muy distinta es la indefinición nosotros somos auténticos pacifistas y transformadores al mismo tiempo en la defensa de las causas de la honestidad la justicia y la democracia no somos moderados somos radicales en estos tiempos como decía Melchor Ocampo el moderado es simplemente un conservador más despierto seamos pues cada vez más fieles a los anhelos y a las esperanzas que tiene el pueblo de México en un cambio verdadero agradezco de todo corazón a quienes nos han apoyado a todas a todos ustedes a millones de mexicanos incluso incluso a quienes no comparten del todo nuestros ideales y principios y nuestra manera de actuar y proceder el amor a México está por encima de cualquier facción partido interés personal o de grupo por legítimo que sea así quedó demostrado hace poco cuando muchos mexicanos de todas las clases sociales y de todos los sectores económicos cerraron filas ante la amenaza externa de afectar la convivencia del bienestar y la economía del pueblo y de nuestra nación siempre en momentos de adversidad y ante la amenaza de potencias de potencias extranjeras de poderes hegemónicos vamos a actuar unidos todos los mexicanos estoy estoy convencido de que por sus abundantes recursos naturales y sobre todo por la vocación de trabajo de nuestro pueblo México nuestro querido México se convertirá en una potencia económica con dimensión social y con la grandeza moral y cultural que siempre han estado presentes en su esencia profunda recordemos el texto del memorial de culoacán en tanto permanezca el mundo no se acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan que viva la cuarta transformación de la vida pública de México viva México viva México viva México se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional Fernando Fernando viva México Viva ¡Gracias! ¡Gracias! Se agradece la asistencia del presidente de México, de su esposa, así como de los funcionarios invitados que lo acompañaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!